Había una vez un grupo de futbolistas catalanes que decidieron emprender un viaje para disfrutar de una nueva experiencia en Bírbica. Sus nombres eran Pau, Paul, Ernest y Arnau. Como el equipo necesitaba un fisio, no hubo mejor acierto que el fichaje del madrileño de la ciudad. Seguidamente, no quiso perderse esta aventura otro joven del norte, llamado André. Además, como los niños de Birmingham necesitaban el cuidado y compañía de las mejores operas de España, poco a poco las Mary Poppins fueron llegando a la ciudad británica. Y así fue como se unió a la experiencia una joven gallega llamada Viviana. Y con ella llegó también Marina, la chica de Alicante. Un tiempo después, desde el Calorez de Valencia, llegó la alegría de la huerta, la Rosetta. No tardó en llegar una gaditana con todo su arte, Paola, de la que aprendimos a pronunciar palabras como zarcilla o coche. Luego, llegaron las Spanish assistants, con ganas de dar guerra, la catalana Judith, la valenciana Clara y la madrileña María. Al poco tiempo, conocimos a otros españoles que ya eran veteranos en Birmingham. La pareja de Sabadell, Gorka y Gemma, la granadina Paula y el último valenciano del equipo, Fabio. El destino hizo que coincidiéramos y poco a poco fuimos conociéndonos. Sin apenas darnos cuenta, se empezó a formar un grupo de amigos y juntos comenzamos nuestra aventura por tierras brumis para vivir grandes e inolvidables momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como esta fiesta nos dejó con ganas de repetir y seguir conociéndonos, una infinidad de fiestas quedadas y birreos fueron sucediendo a lo largo de los meses. Tu corazón está en la línea, yo lo he hecho esta vez, ¿verdad mi querido? ¿verdad mi querido? ¿verdad mi querido? Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother or spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I already fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I already fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? El meu poble té una plaça de records. Penals encesos y banderas de bolos. También hubo tiempo para desconectar y recorrer algunas ciudades de las Islas Británicas. ¡Avui que tothom riu, avui que és festa major! A la plaça de nit s'hi aplega tothom Que ballen nens petits senyores i senyors Ballen lluny, els que avui ja no hi són I entre les llums i el fum Ahí balla el nen que vaig ser jo I enmig de la nit D'envolta la plaça Tot és com ahir Aquí el temps no passa Ennig de la nit D'envolta la plaça Com quan érem petits Com quan érem petits Quédate avui a casa Que potser demà No els podem trobar Ball aquesta nit El que ballaríem sempre Que potser demà No podem ballar Quédate aquí amb mi Com si et quedessis per sempre Entre tanto y tanto Unos se marcharon y otros llegaron Hicimos nuevos fichajes Otros tres catalanes Llamados Alex, David y Eric Con ellos tres el equipo se completó y las chicas nos convertimos en las mejores chat leaders de nuestro equipo favorito ¡Gracias! 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 Y así hemos pasado el año compensando semanas de duro trabajo y el frío invernal con quedadas improvisadas, viernes de house party, cumpleaños y tardes de birreo que se cargaban más de la forma. ¡Gracias! 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 Cuando llegaron los tan esperados rayos de sol, nos animamos también a hacer barbacoas, calzotadas y picnics al aire libre! ¡En los mejores parques del condado! ¡A los que solo los más VIPs podían acceder! Now and then when I see your face It takes me way to that special place And if I stare too long I'd probably break down and cry Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine She's got eyes of the bluest skies As if they thought of rain I'd hate to look into those eyes And see an ounce of pain Her hair reminds me of a warm, safe place Where as a child I'd hide And pray for the thunder And the rain to quietly pass me by Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet child of mine Oh, yeah, oh, oh, sweet love of mine Echo, ooh, oh, 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 sweet love of mine Guitar solo Oh, 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 sweet love of mine There's no clouds ¡Gracias! Pero, como todo lo bueno tiene su fin, llegamos al final de la experiencia y poco a poco vamos dejando esta ciudad que nos ha unido y que tantas historias nos ha regalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!